Amigas, amigos del Estado de México, de Sinacantepec, de este Valle de Toluca, nos da mucho gusto estar de nuevo con todas y todos ustedes para evaluar el avance de esta importante obra, este Tren Interurbano México-Toluca. El fin de semana lo vamos a dedicar a trenes, empezamos ahora aquí en Toluca para constatar el avance de esta importante obra. Mañana vamos a inaugurar el Tren Metropolitano de Guadalajara. Es una obra que también encontramos en proceso y decidimos darle continuidad y se le aplicaron recursos adicionales para concluir esa obra, con un costo estimado de 35 mil millones de pesos. Mañana inauguramos, son un poco más de 20 kilómetros de ese tren urbano en Guadalajara y Jalisco y otros municipios de la zona metropolitana. Y el domingo vamos a supervisar la línea 12 del metro en la Ciudad de México, también una obra muy importante que va a conectarse con este Tren Toluca-Ciudad de México. Como aquí se ha dicho, estas obras tienen un efecto multiplicador, porque se impulsa, la induce la construcción, se reactiva pronto la economía y se generan empleos. Además, se consigue mejorar, en este caso, el transporte público. Es muy buena inversión, no se puede considerar como un gasto. Por eso celebro que se esté trabajando en esta obra, que ya se tenga un buen ritmo, que haya avances permanentes, constantes, que no tengamos conflictos por derecho de vía. Todo este trabajo que se ha llevado a cabo para conciliar intereses y poner por encima el interés general, el interés del pueblo y de la nación. Hemos trabajado muy bien con el ciudadano gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México están trabajando en armonía. La doctora Claudia Schemann, como aquí ella misma lo ha mencionado, y Alfredo del Mazo. Esto es un ejemplo de buenos gobiernos, de cómo, independientemente de las posturas partidistas, tiene que imperar el interés general, el interés de los ciudadanos. Siempre recuerdo que la palabra, el término partido, como su nombre lo indica, es una parte. El gobierno es de todos, de modo que tenemos que trabajar de manera coordinada, conjunta. Y en lo que respecta a la coordinación entre el gobierno del Estado de México y el gobierno federal es extraordinario, muy buena la relación. Yo tengo que agradecerle al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, por su apoyo, por su respaldo, por su comprensión y por aceptar caminar juntos en la transformación del Estado de México y de la nación, del país. Alfredo del Mazo ha actuado con institucionalidad, con respeto a la investidura presidencial. Por eso, nos da mucho gusto estar aquí, que también participen los constructores que nos acompañan, porque depende mucho el que se pueda cumplir de la responsabilidad de las empresas. Desde luego, es una responsabilidad compartida, porque tienen que tenerse los recursos que se requieren a tiempo. En este caso, para la terminación de este tren, en el 2023, ya están los recursos. Este tren se estimó que iba a costar la obra alrededor de 30 mil millones. Se elevó ya a 60 mil y calculamos que nos va a costar, va a requerir de una inversión total de 90 mil millones de pesos. De modo que los 30 mil que nos hacen falta, ya puedo decir que se tienen, ya tenemos el presupuesto para no pararnos. Me da gusto que nos acompañe el director de Banobras, porque él es el responsable del financiamiento de esta obra y no van a faltar los recursos. Pero al mismo tiempo, se requiere de que las empresas cumplan en calidad, en tiempo, y que de esta forma podamos inaugurar esta importante obra. Que no es la inauguración de una obra que no es la inauguración de una obra que hace el pueblo, que hacen los gobiernos y que hacen las empresas también. Porque ya en las placas que se van a establecer, que se van a utilizar para las inauguraciones de obras, se van a poner en todos los casos los nombres de las empresas que participaron en la construcción. Porque es muy importante, sin el empeño y la responsabilidad de las empresas, no salimos adelante. Y tenemos que recobrar el prestigio que llegó a tener la ingeniería civil de México en nuestro país y en el mundo. También, y ya para finalizar, que se haga un esfuerzo, es un exhorto, para que podamos terminar antes de lo programado. Porque se está pensando en el 2023 y por qué no a finales del 2022. No es para picarles, para jucarlos, como dicen en mi tierra, pero el aeropuerto Felipe Ángeles lo vamos a inaugurar el 21 de marzo del 2022. ¿Por qué no inauguramos a finales del 2022 este tren? Si nos aplicamos y ya están los recursos, si tenemos las empresas, ya están los materiales prefabricados, ya están los trenes. Ahí queda eso. Muchas gracias a todas y a todos.